El opositor Luis Fley manifestó que ya se acerca mayo y es necesario que el gobierno se manifieste ante el tema de las reformas electorales, en la que diferentes sectores están a la espera y reveló qué tipo de cambios son necesarios. Desgraciadamente está en la buena voluntad de Daniel Ortega, que hasta el momento no ha demostrado tener buena voluntad en que se den esas reformas electorales. Si no hay las reformas electorales, es muy difícil participar en un proceso electoral que a sabienda va rumbo al matadero, simplemente va a legitimidad por cinco años más al dictador Daniel Ortega y eso es inaceptable, y los nicaragüenses que creemos en la democracia no debemos desprestarnos a esa estrategia de correr en un proceso electoral sin condiciones. Cambios que son fundamentales, la observación internacional, irrestricta y nacional debe de estar el padrón electoral depurado, porque no puede seguir matando a los muertos, las estructuras de la JRB deben de ser prácticamente diseñadas nuevamente, porque hay elementos dentro de la JRB que no debieran de estar, que fueron creados por el Consejo Supremo Electoral, como los jefes de rutas y los fiscales de centro. Eso no está en la ley electoral y el Consejo lo aplica. Otro importantísimo es que se transmiten los resultados de la JRB en tiempo real a la población y a los centros que correspondan. Es importante que la población vaya conociendo cuáles fueron los resultados de cada JRB para que haya transparencia en el proceso electoral que queremos que se dé de una manera limpia en Nicaragua. El mismo dijo que los opositores están trabajando en la unidad. Cada quien debe tomar sus medidas precautorias para no ser expuestos a la violencia que ejerce. Todos tenemos que tomar nuestras medidas personales para protección. Noticias 12, Darlete Yes.